Hola, soy Tana y estos son 60 segundos conmigo. Vale, lo primero que tenéis que saber es que me encanta cocinar, estoy en proceso y me gusta mucho hacer cupcakes. Mi primer beso fue en una esquiada que tuve con mi colegio. Ese chico no sabía que era mi primer beso y no lo volví a ver nunca más en la vida. No me gusta nada pintarme las uñas de color rojo, no sé por qué. Una vez me tocó pintármelas para un evento y la verdad es que iba muy incómoda. Otra cosa que tenéis que saber es que me como las aceitunas y las cerezas a bocaditos porque me daba miedo tragarme el hueso. Una vez cuando me fui de intercambio a Connecticut en Estados Unidos, estaba en casa de alguien y pues pensado que la puerta estaba abierta de cristal, pues fui corriendo, pero literalmente corriendo y me pegué una hostia súper grande contra el cristal y me dio muchísima vergüenza. Soy alérgica a la piña. Utilizo lentillas y no de color, sino lentillas de ver porque no veo nada. Duermo sin calcetines, de hecho no puedo entender que alguien duerpa con calcetines. O sea, os acepto, pero no lo entiendo. No sé cómo la que te puede dormir con calcetines. Así que yo duermo completamente sin calcetines.